Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo un tutorial de cómo hacer una bomba. Hacer una bomba como la que estoy mostrando en pantalla es fácil, solo necesitas los materiales adecuados, básicamente uranio. El uranio parece difícil de conseguir, pero es fácil, solo comprenlo por Amazon. Ya lo he encontrado, ahora solo falta comprarlo y... ¿Eh? ¿Pero qué significa esto? ¿Qué? ¿Serán cabrones como que no puedo comprarlo? ¿Y ahora cómo voy a eliminar a las personas que quiero muertas? Si no podemos comprarlo solo queda una opción, ir a una mina y minarlo. Para esto abrir el mapa de minas de España e ir a la más cercana. Cuando la hagáis localizado, coged vuestro pico y pala y marchando. Ya hemos llegado a la mina, ahora, a picar hasta encontrar uranio. Ahora que tenemos uranio, volvemos a casa. Y solo queda en paso final, hacer la bomba. Y ya estaría, la bomba está terminada. Bueno chicos, gracias por ver el tutorial. Espero que os sea útil. Si hay algún problema decídmelo en los comentarios. Adiós.